Hola que tal compañeros yo soy arroba kike moni en pantalla estamos en break el único navegador de internet que te paga por utilizarlo tu quizás utilizas opera, mozilla o google chrome no lo se pero yo se que todos esos navegadores ninguno te paga solamente break es el único navegador que te paga por utilizarlo así que si tu no tienes nada de información sobre este navegador acá arriba a la derecha en este momento tienes esa tarjeta para que hagas clic y vayas a mirar el video donde te explico todo, todo sobre este navegador para que le saques el máximo provecho así que retomando aquí break en este video quiero enseñarles como es el proceso para retirar las ganancias que tenemos acá en el navegador en este momento estoy en la sección de rewards o recompensas recordemos que en esta parte en la parte superior derecha específicamente nosotros tenemos allí las monedas BAT que el propio navegador nos da a nosotros para que nosotros se las regalemos a los creadores de contenido que nosotros creamos que la merezcan entonces en este momento quizás estés diciendo oye Kike pero yo no soy creador de contenido entonces como es que voy a ganar dinero con este navegador tranquilo, calma, acá arriba en la parte superior derecha tienes esta tarjeta que te está apareciendo en pantalla para que hagas clic y vayas inmediatamente a mirar la estrategia que yo he compartido con ustedes para que ustedes sin tener páginas web sin tener canales de YouTube ustedes puedan sacarle el máximo provecho a este navegador break entonces cuando tú ya sabes que es el navegador break y tienes toda la información de este navegador y además ya estás siguiendo a la estrategia que yo te he compartido pues perfecto, ya estás listo para que tú puedas entonces comenzar el proceso de retiro nos vamos a ir a este enlace que por supuesto lo tienes en la descripción es publisher.basicattentiontoken.org acá nos dice que estos son los pagos de break si estás siguiendo la estrategia ya tienes una cuenta acá en esta sección así que no te voy a enseñar cómo se crea la cuenta ya como tenemos la cuenta le vamos a dar clic acá en login aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico y nos van a enviar un correo electrónico con un enlace para entrar por el momento esta sección no tiene contraseña la única forma de entrar es a través del enlace que nos envían al correo perfecto, acá ya estamos en esta sección de lo que sería publisher de BAP entonces aquí en este momento nos interesa conectar nuestra dirección o nuestra wallet de Uphold con BAP para que ellas se puedan comunicar y así nosotros podamos recibir los pagos esa sección la encontramos acá nos dice your Uphold wallet no está conectada así que le vamos a dar aquí en connect y vamos a colocar aquí nuestros datos de nuestra cuenta Uphold si tú no tienes una cuenta Uphold tú puedes creártela es totalmente gratuito y esto lo que sirve es pues como una plataforma donde tú puedes almacenar tu dinero en la nube y además puedes intercambiarlos entre divisas acá arriba en la parte de arriba pues en la parte superior derecha te está saliendo en este momento una tarjeta para que más tarde también puedas mirar el video de cómo crearte una cuenta en Uphold ok ya hemos conectado exitosamente nuestra cuenta de Uphold con pues lo que sería la cuenta de publisher de BAP ahora entonces nos está preguntando que cómo deseamos nosotros pues recibir los depósitos de BAP y nos aparece toda esta cantidad pues de diferentes divisas criptomonedas mejor dicho como bitcoin, euro, dólar, etc. yo en lo personal prefiero recibir los depósitos en la moneda BAP que es la moneda de break con ello ya si miramos acá abajo en la parte inferior izquierda nos dice your Uphold wallet está conectada además nos dice que el depósito va a ser en la moneda BAP pero esto lo podemos cambiar cuando nosotros querramos y también nos dice que el último o la fecha del último depósito ha sido nunca porque no he recibido todavía depósito de este navegador esto no quiere decir que no pague sino el simple hecho de que yo no haya conectado anteriormente mi cartera de Uphold con la plataforma pues por eso es que no me han pagado pero si yo lo hubiese hecho previamente ya este balance aquí de 589 BAP no estuviera ya me lo hubiesen pagado a mi cartera de Uphold por lo tanto entonces el próximo depósito que me va a hacer break es en enero 8 y ese día les voy a traer entonces a ustedes el video informándoles que efectivamente me llegó el depósito a mi monedero de Uphold así que compañeros yo la verdad les sugiero que aprovechen esta oportunidad no se sabe hasta cuando va a estar activa así que yo espero que tú hayas entrado en el momento preciso para que puedas mirar entonces este video puedas mirar la información de break y puedas además seguir la estrategia quiero decirte que la estrategia simplemente funciona en computadores no funciona en teléfonos tablet, móviles, etc. solamente en computadoras así que compañeros espero que esta información les haya servido les haya gustado si es así dale un like si no te ha gustado pues dale no me gusta que no pasa nada si no te has suscrito te invito a que te suscribas en el botón rojo para que formes parte de la comunidad con esto me despido nos vemos en el siguiente video chao chao